Y pues vale, cuando me enteré que estábamos compartiendo KBK con ellos, nos enviamos mensaje y declaramos una guerra civil, entonces cuando empiece el KBK lo que vamos a hacer es, vamos a atacar a este reino 32-39 y el reino que quede seriado va a liderar la coalición. Buenas a todos mis queridísimos cabezas de ChocoCrispy, ¿cómo están? El día de hoy va a ser un video sobre que ya estamos empezando el pre-KBK y de que nos topamos con un reino hispano el 32-39, ahorita lo vamos a confirmar dentro del reino, si no me equivoco es el 32-39-1-1. ¿Y cómo me enteré? Me hablaron por el chat de reyes y pues me di cuenta que sí, hay otro reino hispano, no solo en el KBK sino en nuestro mismo campamento, así que yo me quedé anotadado. Es este, el rey Ediyadi. Y pues vale, cuando me enteré que estábamos compartiendo KBK con ellos, nos enviamos mensaje y declaramos una guerra civil, entonces cuando empiece el KBK lo que vamos a hacer es, vamos a atacar a este reino 32-39 y el reino que quede seriado va a liderar la coalición, así hemos quedado, los demás reinos aliados están de acuerdo con esto. Yo creo que es una forma muy óptima de empezar el KBK, obviamente todo esto es broma y no va a haber ningún conflicto ni nada. Está curioso, está curioso, de hecho aquí en pantalla les voy a mostrar la tabla de KBK donde están los campamentos, los aliados, los reinos. Y como podrán ver somos el campamento más débil, pero el quinto reino más fuerte del KBK, entonces está curioso. Me voy a reservar las opiniones que tengo por ahora porque todavía no empieza el KBK, entonces me voy a reservar las opiniones sobre más que nada nuestro aliado, que es tierra, va a ser viento y tierra contra agua y fuego, y pues las cosas pintan difíciles, vamos a ver qué tal nos va. Lo ideal sería ganar, ya no creo que consigamos estrella, pero lo ideal sería ganar. Si nosotros lográsemos ganarle agua y tierra le gana fuego, porque el fuego también está un poco débil, si tierra le logra ganar fuego y nosotros logramos al menos plantarle cara a agua, yo creo que se va a lograr. Unimos a la lista de reinos para checar un ratito el mapa. No me equivoco, el mapa no podemos quedar encerrados, más que en la zona 6, con el espacio nivel 7, ahí sí nos pueden encerrar. Y para eso hay que proteger toda la zona. Vamos a estar, bueno, lo que se hacen en todos los KBKs, proteger. No voy a especificar los planes, porque la idea no es liquear los planes a los enemigos. Y pues personalmente, ahorita, por cierto, no voy a ir con estos recursos, esto no es nada. Yo tengo unos cuantos billones que me los voy a pasar antes del KBK, antes de la primera guerra específicamente. Y de hecho, ayer estuvimos haciendo marauders en directo, creamos top 1. Voy a mostrarles la foto de cuando llegamos top 1, estuvo muy divertido. Estuvimos en directo ayer, Shaka se pasó a donar, Yexensu se pasó a donar, y un chico llamado Femboy se puso a donar también. Nunca conocía a ese Femboy, pero basado. Muchas gracias por pasarte por el directo. Pues sí, estuvo muy divertido el directo de ayer, fue breve, habrá durado unas dos horas o tres. Y he estado pensando en volver a retomar los directos, día sí, día no, pero vamos a ver, prefiero no prometer nada. He hecho también un aviso en la apartado de comunidad del canal, de que vamos a traer otro juego al canal. Yo estaba pensando una cosa, y es, en Rise of Kingdoms ya estamos creando contenido. Estaba pensando en hacer una pequeña serie jugando Call of Dragons, free to play, más que nada como para test. Testear como es, pero no lo voy a jugar como tal, no tengo tiempo para estarlo jugando, así que solo para testear como es Call of Dragons. Pero el otro juego que sí le voy a poner ganas, va a ser uno llamado Pambionic. Pambionic es un juego cripto, que aún no sale, y es algo así como una especie de Pokémon, Axie Infinity, para los que sepan de criptos o de NFTs, ya conocido Axie Infinity. Va a ser un juego de esa, de esa, de esa índole, y la ventaja de ese juego es que se puede ganar dinero jugándolo. Entonces vamos a jugarlo, vamos a hacer tutoriales, voy a hacer varios videos de ese juego, cuando salga, que creo que sale este mes. Así que apenas salga yo estaré grabándoles un video, y pues yo creo que sería todo, no tengo mucho más que explicarles. Eso sí, respecto a la cuenta, lo que voy a, lo próximo comandante que voy a mejorar va a ser, si no me equivoco, Sugelian o Juana. O Juana, estoy entre esos dos, estoy entre Sugelian y Juana. ¿Por qué? Porque con Sugelian, lo que puedo hacer es, en KBK es como el que voy a estar ahorita, que es el de... Vamos a estar en el KBK de... Bueno, el que puedes como cambiar de... De talento a tus comandantes, en breve les digo cuál es, aquí no dice. Bueno, no dice, pero es un KBK que es similar a himno heroico, eh... Marea de guerras, creo que es Marea de guerras. Y... va a estar interesante. Entonces voy a... voy a ver quién me maxeba a Sugelian, o a Juana, porque claro, de caballería yo tengo marchas de Nevsky y Mehmed, y a Huokubin, Minamoto. Eran Minamoto... no, era Nevsky, Minamoto y Huokubin, Mehmed. Pero... Si metiera a Juana estaría mucho más sólido. O cambio a Mehmed por Juana, o cambio a Minamoto por Juana, y haría mucho más daño. Pero Sugelian también está chetado, entonces... Estoy dudoso de cuál meterlo. Porque al menos Vodica y ESG... Al menos es... ESG al menos es área de daño. Sin embargo... Minamoto es... Un solo target, bueno target... Y Mehmed solo hace daño a 3. No, Mehmed sí hace daño a 5, pero hace poco daño. Entonces no sé si hacerlo... Al menos Jason Jay es de Aria. Pero la ventaja de Sugelian es que también puedo acompañarlo para hacer Garrisons. Entonces podría ser... Heraklio... Sugelian... Y así, ¿no? Entonces... Mmm... Voy a tener que verlo. Voy a tener que verlo. Creo que no he liquiado nada, pero... Vamos a tener que verlo. Yo creo que haré video de eso más adelante. En los próximos días. Si no, cualquier cosa estaré preguntando por el apartado de comunidad. ¿Cuál creen que es mejor opción de mejorarlo? Si Juana de Arco, Prime... O... Sugelian... Y de ahí yo creo que pasaríamos a... Ahí tenemos a Liu Che. Yo creo que de ahí ya pasaríamos al otro, ¿no? A Juana de Arco o a Sugelian. Al que no haya mejorado en ese momento lo voy a pasar. Y ya yo creo que eso sería todo. Se cuidan chicos y nos vemos en el próximo directo o próximo video. Tal vez yo haga un directo, tal vez mañana... Uy, ¿qué día? ¿Soy jueves? No, este video lo estarán viendo el día jueves. Mañana... Ya veremos, ya veremos. Se cuidan chicos y... Bye, bye. Bye, bye.